Hay un fallo oportunamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde la provincia de Santa Fe nos estaban haciendo una quita indebida por parte del Gobierno Nacional antes del año 2015. Luego de este fallo se restituyeron una serie de recursos pero de todas maneras queda una deuda importante por parte de la Nación para con la provincia de Santa Fe. En el kirchnerismo no se pagó, en el macrismo tampoco, se pagó en tiempo y forma y en estas gestiones sigue habiendo diálogo pero tampoco siguen sin llegar esos recursos. Plata actualizada, todos hablan de que estamos superando los 110.000 millones de pesos. ¿Cuál será su postura en caso de que llegue al Senado de la Nación? Porque si bien es un tema judicial puede destrabarse políticamente el mismo. Bien, le agradezco mucho la pregunta. Es un tema que se me pasó en la presentación de temas que había hecho. Pero es un tema que tenemos en la agenda. Mire, primero, tengo entendido que es un poco más en función de los cálculos que nos hacían los técnicos de nuestro bloque. Puede llegar a los 200.000 millones en función del pago que ya le hizo el Estado Nacional a la provincia de San Luis. Desde ya que reclamar, como lo reclamó el Mesminen en su momento, ese descuento ilegal y legítimo que llevó adelante el Gobierno Nacional después de haber salido del segundo pacto fiscal y la provincia no haberlo renovado. Pero también tener una actitud proactiva, que no es la misma actitud que está teniendo el gobernador de la provincia de Santa Fe ni los senadores y diputados nacionales en este momento. Porque es verdad que en el gobierno de Lipchi y en el gobierno de Bonfatti, bueno, el fallo se da al final del gobierno de Bonfatti y en el gobierno de Lipchi no se consiguió el pago de esa deuda. Pero siempre el gobernador Lipchi y el vicegobernador Fassendini enérgicamente reclamaron por el pago de esa deuda y lamentablemente no vino en el gobierno de Macri. Pero siempre hubo una actitud de reclamo de esa deuda, hubo mucha actitud para que se le devuelva la plata que le debe la Nación al Estado de Santa Fe. Bueno, lamentablemente no vimos eso del gobernador Perotti, no vimos eso de los legisladores nacionales y yo creo que los legisladores nacionales, particularmente los senadores, tienen que ir fuertemente a hacer este reclamo a la Nación porque es plata que nos corresponde. ¿Usted estaría de acuerdo con que se devuelva ese dinero en obras? Miren, no. No, ese dinero nosotros lo tenemos que utilizar como queremos los santofesinos. El Estado Nacional tiene la obligación de llevar adelante obras en la provincia de Santa Fe y como decía, cada 100 pesos, 3 pesos vinieron a la provincia de Santa Fe, cada 100 pesos que ejecutó el gobierno nacional en nuestro país, cada 100 pesos, 3 solamente vinieron en obras a la provincia de Santa Fe. Sobre 65.000 millones, menos de 3 por mil vino a nuestra provincia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros con esa plata tenemos que hacer lo que los santofesinos entendamos. En el gobierno de Miguel hubo una sanción de una ley que se iban a llevar adelante determinadas obras con ese dinero, pero fue por decisión de la legislatura provincial. No que sean obras que ejecuten a Nación acá, que es lo que le corresponde y que esas obras nos paguen en función de la deuda que tenemos. Con la plata de los santofesinos, los santofesinos tenemos que hacer lo que entendemos que es mejor. ¿Qué va a pasar el día después? Ya con el diario del lunes, después de las primarias. Son cuatro listas dentro de la interna. Y en función del resultado, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a convocar primero a todos los que participen en Juntos por el Cambio, pero en segundo término a toda la oposición de la provincia de Santa Fe y a todos los que entiendan que hay un modelo, un sistema de ideas que tenemos que derrotar a la República Argentina, que es el kirchnerismo, y todos los que estemos de este lado de la línea para trabajar, para pensar un proyecto político de provincia y de país. Tenemos que estar juntos, por eso los vamos a convocar. No solo a quienes participaron en la interna de Juntos por el Cambio, sino a todos los partidos políticos y a quienes se sienten opositores al gobierno nacional, en este caso encabezado por el kirchnerismo. En estas últimas elecciones en la provincia de Santa Fe se dividieron prácticamente en tres. El caudal electoral, el Frente Progresista Cívico y Social, el Justicialismo y el PRO, o cambiemos. No se llegó más allá de la oposición al Estado Nacional, no se llegó a una unificación en la provincia ni de Juntos por el Cambio ni del Frente Progresista. Esta atomización existente, ¿no debilita también a la oposición? Sí, claro, sí. Bueno, nosotros dos debimos haber hecho más esfuerzos y debemos hacer un esfuerzo mayor para unificar a la oposición a la provincia de Santa Fe. Porque por no haber hecho esos esfuerzos, o tal vez por haber tensionado en algún momento posiciones políticas, hoy el gobernador de la provincia de Santa Fe es Omar Perotti y en un momento que la provincia y los distritos necesitan mucha ayuda del Estado, en lugar de tener una faz a un Estado virtuoso que colabore, que acompañe a los productores que la pasaron mal, a los industriales que la pasaron mal, a los comerciantes que la pasaron mal, a quienes producen que no la pasaron bien los últimos años, el gobierno provincial ahorró 70.000 millones de pesos que los tiene en plazo fijo o en diferentes cuentas sobre un presupuesto de 600.000 millones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por no haber tenido la capacidad política nosotros de unificar a la oposición, perdimos las elecciones y hoy lo está pagando toda la provincia de Santa Fe y todos los habitantes de nuestra provincia. Tenemos la obligación de hacerlo, pero también tenemos la obligación de hacerlo en el orden nacional. Por eso, cuando me preguntaba a su colega qué es lo que vamos a hacer el día 13, es convocar no solo a quienes participaron en la interna de Puntos por el Cambio, sino a todos los partidos políticos de la oposición. Os digo más, a todos quienes se sientan opositores al modelo kirchnerista que en la provincia de Santa Fe representa a Omar Perotti, porque Perotti vino a proponer un modelo similar al de Córdoba de autonomía política y de gestión pública y lo que terminó haciendo fue arrodillarse ante el Instituto Patria y ante la Cámpora cerrando una lista en absoluta debilidad y poniendo en una debilidad institucional muy importante a la provincia de Santa Fe, enfrentándose con su vicegobernadora y con alguno de sus ministros. Por eso, creo que entendiendo el error que cometimos como en ese momento oficialista, pero como opositores en este momento, el esfuerzo que tenemos que hacer es por convocar y unificar a toda la oposición de la provincia de Santa Fe a través de un proyecto político programático, ejes de debate que nos unifiquen y vencer al kirchnerismo de Perotti en la provincia de Santa Fe y de Cristina en la República Argentina. Gracias. Gracias.